Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 20 de abril saludamos a Leticia, esta serenata es muy especial porque va de parte de tu hija Y de toda tu familia que te ama y te aprecia con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Suscríbete! 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 Porque yo es el pueblo ¿Qué voy a hacer? De veras te quiero Ya me adoré Olvidarte no puedo Pero ¿qué voy a hacer? De veras te quiero Olvidarte, me adoré Olvidarte no puedo ¡El aplauso! Hola, sí, sí, sí Bueno, la pregunta del millón ¿Dónde está nuestra homenajeada? Espero que todo felicitarla Por ese día tan hermoso y especial Que es el Día de los Santos Bueno, este acelerante es muy importante Porque va de parte de tu hijo Y de toda tu familia que te ama y te aprecia Con todo el corazón Así que muchachos Con todo el amor y el cariño Vamos con esta bonita canción titulada ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ey! 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 Que sigas cumpliendo hasta años. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que enormes. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que cumplas todos los años. Fuertes aplausos, que se sienta para nuestra mamita, claro que sí A ver dónde está la hija, por favor, que la abraza, y la abraza, y la bese, y la bumbaya que se muestra Tremendo la mejor en este mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es el que sufre, si no sufre Ella es el que llora cuando lloro Ella me protege y desmiento Y si me equivoco, ella es mi amor Dios es mi madre, la boca más divina Dios la hizo con toda su nobleza Está en tierra que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Dios es una otra, la fuente que me inspira Yo estoy pegando mis canciones Ahora desde él no me alcanzaría la vida Ella es la dueña, reina de mis ilusiones Voy a confesarte Que ha sido difícil encontrar la forma de decirte esto Que lo más que intento no puedo expresarlo en un ciento por ciento Que sería difícil poder expresarlo con una canción Sería la canción más larga Y que pueda casarme para yo expresarme todo lo que siento Porque cada lágrima que hay en mi cara es de agradecimiento Por la grande creencia que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga Y que tú incluso pueda demostrar que más este sentimiento Es un amor puro que nació en el alma junto de tus besos Y de tus esfuerzos por querer brindarme siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy Y el aplauso fuerte que se sienta para esa mamita tan hermosa y maravillosa Bueno antes de seguir con más bonitas canciones Quisiera más escuchar unas palabritas de parte de esta hija tan hermosa Tu primera es la mamita A ver, espera ¡Hija hermosa! ¡Hija hermosa! Hay que tratarlos bien, hombre ¡Hija hermosa! Suéltalo, suéltalo No lo dice Cristian Bueno, hable pues, hable Es lo mínimo que podemos dar Solo tengo Solo alegría Palabra de agradecimiento Porque ustedes han sido La cuenta de mis tiras Entonces La amo Y no merece más Y no es como a mí Merece muchísimas cosas más La amo La amo Mi amor, bueno de octubre. Por una que viene una madre, y una como la mía. Y una como la mía, y una como la compañía. Y hubieran dentro de mi rancho, sencillita como esmería. Y sus ojitos se bajaron como el pulgón de maestría. Y sus ojitos se bajaron como el pulgón de maestría. Y sus ojitos se bajaron como el pulgón de maestría. Y sus ojitos se bajaron como el pulgón de maestría. Y sus ojitos se bajaron como el pulgón de maestría. Y sus ojitos se bajaron como el pulgón de maestría. Y sus ojitos se bajaron como el pulgón de maestría. Y sus ojitos se bajaron como el pulgón de maestría. Y sus ojitos se bajaron como el pulgón de maestría. Pero no subió a alguien no nerviosa. Y sus ojitos se bajaron como el pulgón de maestría. Y sus ojitos se bajaron como el pulgón de maestría. Y sus ojitos se bajaron como el pulgón de maestría. Yo voy a llorar pa' que estés siempre junto a mí Madre, yo te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día tú te me vas, madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos los encanté Los guardé El aplauso fuerte, fuerte que se hace en el ámbito Seguimos llevando bonitas canciones Con este bonito maranque de parte de María Chico Brin Así que échelo muchachos Solo una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras, mi beso rima brosa Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empiezo a llorar Sabes una cosa Quierpa hermosa y te entrego en una rosa La vida Por gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por gracias al cielo Y le cuento las estrellas Con el mundo que sentí Con el mundo que sentí Cuando te conocí ¿Tienes ca miedo? Por haberte conocido Todo eso, que no te quiero Que le cuento las estrellas Todo el dinero que se sintió Todo el dinero que se sienta Cuanto en mi corazón Sabes una cosa Sabes una cosa Suérele duro, muchachos Por el dinero que se sienta Y para brincarle a un mar Yo no necesito De ser estrellado Despierta, madre, que le traigo Cerenata, traigo el sentido De emoción al corazón Virgita, niña Por favor, abriga, carita Para que escuche Por favor, abriga, carita Eso Y voy a decirle Que soy reino y consentida Que su cariño Que me enseñe la fe Es un consejo en el que Sobre más la vida Mi madre, sin la querida Despierta, sé Quiero llenarme De besos y de flores Amor de mis amores Con mis alegrías No necesito Y sea nuestro ahí Yo quiero demostrar Ay, mi amor Todos los días Si me destrozo el corazón De mis brazos Me siento solo Como la pluma en el aire De que me sirve De que me sirve De la vida Que soy monstruo Si ya no tengo Los caricios De mi madre Cuando yo andaba Cuando yo andaba Disfrutando de mis heros Jamás pensaba Que una madre Es su primero Oye, que Dios Si yo No tiene ni poder más Sé que una madre No se ha comprado Con dinero De que me sirve De que me sirve De que me sirve Mi cuñado De que me sirve Las condiciones De que me sirve De mi madre De sangre viva Solo el aire Más que yo Pero es mi mundo Que ya no solo tarde De que me sirve De que me sirve Que me sirve Te encuentre a sus cosas y tranquilo con tu cuerpo en el sol Pero el miedo es vivir en su corazón, que no deja perderte Y cuando el bronce llora en tu frente, con el odio y las perlas del mar El marachilónco quiere bailar, el marachilónco quiere bailar Ay, quiere bailar, pero no es pareja Quiere bailar, pero no es de color El marachilondo quiere el vino El marachilondo quiere tomar O sea que hay que tomar O sea que hay que tomar Ay, ay, ay Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Y estoy adivinando Que me quieres ir pa' cuando Gracias estoy celebrando Que me ha vuelto un poco loco Bueno, damas y caballeros Quiero que le presten mucha atención Al zapateo mexicano que vamos a hacer con todo el amor Nos va a regalar un poquito de permiso Porque siguen muchachitas como un poquito grande Nos acompañan por favor con las palmitas Cha, 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 cha Eso, levántese madre Pa' que intenta hacer el zapateo Ahí de frente Así Gracias estoy celebrando Que me ha vuelto un poco loco ¡Ey! ¡Eso es como la pasión! ¡Eso es como la pasión! ¡Ey! 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 ¡ ¿Qué pasa de nosotros con todo el amor y el cariño? Gracias. Bueno. Bueno. La última, la última. ¿Dónde está la otra compañera? Acá. Levántese, por favor. Y con esa bonita canción. Para ti, con todo el amor. Nos despedimos con esta bonita canción. Gracias. Este sueño es la magnitud Que cantaba el recatí Hoy por ser El santo Que las cantamos Aquí Despierta Mi gracia La nación De los pájaros Cantan La bruna ya Se metió Que linda está la mañana Hoy quiero saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Y nacieron Todas las flores Y la pila del bautismo Cantaron Los ruiseñores Y la pila del bautismo Y la pila del bautismo Y no siendo más De esta mil de maneras Se despide su derecha Y juvenil Primera clase Hasta una próxima ocasión Dios me lo bendiga a todos Muy bonita familia Muy bonita energía Y la pila del bautismo Y la pila del bautismo Recuerda nuestros paquetes Sombreros mexicanos Para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H Traducido por Marie Arias